Y seguimos, Marcos, bienvenido para hablar de los tres años de gestión, ya tres años de Héctor Gay al frente del Ejecutivo Municipal. Hoy se cumplen tres años de Héctor Gay al frente de la Municipalidad, hoy justo no está en Bahía el Intendente, está de viaje, está en Buenos Aires, por cuestiones que tienen que ver justamente con la gestión, todavía resta un año para completar su mandato, y después ver si renueva o no renueva. ¿Cuándo serán las elecciones para elegir Intendente en Bahía Blanca? Por ahora las paso en agosto, las generales en octubre. Habrá desnublamiento, en un ratito hablaremos con el senador de Leo por este tema. Bueno, se puede llegar a adelantar, es una gran pregunta, algo que ya venimos anticipando nosotros aquí en Telefe Noticias. Pero vamos a hablar específicamente de los números de la gestión de Héctor Gay, se la puede analizar de mil maneras, pero nosotros vamos a ver cuáles son las obras que se hicieron durante la gestión de Héctor Gay al frente de la Municipalidad. Estos son los informes que hace todos los años, una vez que termina la gestión, el Intendente, que están públicos en gobierno abierto. En el año 2016 se hicieron 162 cuadras de pavimento, entre pavimento nuevo y repavimentación. Fue un buen año para la pavimentación. Sí, hubo años mejores igual. Se construyó el Instituto de Educación Física. Bueno, ahora me contaron. Se comenzó a construir, digamos, se terminó de construir a fines del año pasado, se inauguró este año. Se construyó un hogar para víctimas de violencia de género y se construyó el Centro de Salud 9 de noviembre. Varios de estos centros de salud en distintos puntos de la ciudad, que es otro de los puntos destacados en cuanto a las obras, todos con fondos municipales. Acá hablamos de fondos municipales y después vamos a hablar de obras que se hicieron con fondos de nación o de provincia. Pero vamos a ver más detalles. Ya pasamos al 2017. Vos fijate, 307 cuadras entre pavimento nuevo y repavimentación. Siempre hablamos de eso. Y quizá 2017 sí fue el mejor año. Claro, yo diciendo, el último año, el 2017 año que estamos atravesando, no parece que este número sea posible. No, no está ni cercano. Sufriendo el ajuste estamos. No terminó todavía el año, ¿sí? Pero vos fijate, 307 cuadras de pavimento en 2017, ese sí fue el mejor año de la gestión GAY en cuanto a pavimento. Esto, poquito para las casi 7.000 calles de tierra que tiene Bahía Blanca, ¿no? Interminable. Se construyó la comisaría séptima y se inauguró este año, pero se comenzó a construir en el 2017. Y el centro de salud en el norte, veíamos en 9 de noviembre, también en la delegación norte, se comenzó la construcción. Nosotros, cuando mencionamos en 2017, son obras que pasaron, pero que comenzaron ese año. El centro este se inauguró hace poquito. Hace muy poquito con el laboratorio de bromatología. Los dos en el mismo lugar, uno de cada lado, donde está la delegación norte, el viejo matadero, donde todo el mundo lo conoce, allí en calle Vieites. Y vamos a ver más obras del año 2017, del año pasado, ¿sí? Porque también se construyeron dos centros nido, en Vistalegre y Villanocito, y se hizo la famosa restauración opuesta en valor del Paseo de las Esculturas, una obra que costó casi 9 millones de pesos. Esto todo con fondos municipales. Y pasamos al año 2018, ¿sí? Para entender un poco qué es lo que se hizo este año. Y vos fijate cómo bajó el número de cuadras de pavimento. Para destacar, muchas cuadras de Ingeniero White, Tres Argentos, que era una de las calles pedidas en la zona alta de la ciudad, también pavimentada, dentro de las cuadras que se hicieron, y después la repavimentación en Villamitre, Tiro Federal, y en el sector del barrio hospital y barrio universitario, ¿sí? Pero vos fijate que bajó casi a la mitad la cantidad de cuadras. Este año se sintió mucho más el ajuste y la falta de fondos. Y ahí se sintió. Se construyó el puente del Canal Maldonado en calle Tucumán, un puente nuevo que hacía 50 años que no se hacía un puente sobre el Canal Maldonado. Y esto no sé si lo contamos acá o no, pero bueno. En el debe o en el haber, lo ponemos. Después de nueve meses, se terminó la semipeatonal de calle Alcina, que comenzó a principios de este año y terminó en octubre. Con mucha polémica. Tenía que estar lista para junio, julio, terminó en octubre. Fin de septiembre y principio de octubre. Son algunas de las obras que se hicieron en este año 2018, esto con fondos municipales. Pero además, en estos tres años de gestión, sí hubo un gran aval de gobierno nacional, pero principalmente de la gobernadora. Recién lo mencionábamos. ¿Cuántas veces vino la gobernadora de Bahía Blanca? Bueno, no solamente hizo acto de presencia, sino que puso muchísima plata. La avenida Circunvalación, Circunvalación Norte, como se la conoce, desde la Carrindanga hasta la rotonda de la Ruta 33 de Bosque Alto, 210 millones de pesos en la primera etapa. Todavía falta la segunda etapa, donde hay que hacer puentes. Quizás esa es la parte más difícil. Puente sobre Napostá. Hay que hacer un puente sobre Napostá y un puente sobre la Carrindanga. Son dos puentes los que hay que hacer para completar la autovía, que si vos pensás, el tramo no es tan largo, es cortito. Es de calle Córdoba hasta Cabrera. No son muchos metros de largo. Pero es complicado. Pero tiene dos puentes en el medio. Y es por eso que esa segunda etapa todavía no se terminó. Para terminar de completar la autopista, que va a continuar, porque ya empezaron las obras, porque ya se está trabajando en la denominada Autovía El Cholo, el ex Caminos X-Centenario, la Ruta 3, con una autovía que va a ser mucho más amplia que esta. Por eso vos fijate la diferencia de montos. Esta es nacional. Esta es con fondos nacionales. Por eso nosotros hablamos con fondos nacionales y provincias. Esta, en cambio, la financió provincia. De hecho, vino Vidal un día en otra visita fugaz. A inaugurarla. Inauguró una parte y se fue. 1.600 millones de pesos. ¿Por qué? Porque se va a hacer todo el ex Caminos X-Centenario, se hace el derivador del Cholo y se continúa en la Ruta 3 hasta acceso a puertos. Esta puede ser la obra más emblemática, pero me parece que ya esta gestión no llega a inaugurarla. Bueno, están empezando los trabajos de movimiento de suelo. Si uno pasa por el lugar, se puede ver que se está trabajando a diario. Pero no son las únicas obras importantes, porque vos fijate que hubo más obras importantes con fondos que vienen de Nación y principalmente de provincia. Más allá de estas que quizás de conexión son las más importantes, podemos incluir acá lo que puede ser toda la repavimentación de tramo de la Ruta 51 o el ensanche de la Ruta 33 en el Camino a Pigüé con doble circulación. Nosotros hablamos específicamente de obras en Bahía Blanca. Bueno, estuvo la gobernadora ayer. El Hospital Pena es una de las obras emblemáticas porque se invirtieron más de 90 millones de pesos para la nueva guardia que ya está inaugurada, pero también para mejoras edilicias, principalmente en el sistema de calefacción y refrigeración y también para todo lo que tiene que ver con las cañerías que estaba completamente deteriorado y que quedó puesto a nuevo después de la inversión. Por eso, más allá de lo que hizo la gestión de Héctor Gay, contó con un apoyo muy importante de provincia para obras de este tipo. No incluimos acá, por ejemplo, también los aerogeneradores que están en Corti, no están en Bahía, pero también se podrían considerar el parque eólico como otra de las obras importantes durante estos tres años de mandato con una relación muy estrecha con la gobernadora María Eugenia Vidán. Estas son las cosas que se han hecho. Tal vez ustedes en su casa van a estar pensando todas las que aún faltan, que evidentemente son muchas. Vos decías, ¿cuántas calles de tierra tiene Bahía Blanca? 7.000. Una locura. No hay plan de pavimento que pueda suplir ese problema estructural que tiene Bahía Blanca, pero es necesario que tal vez haya un plan a largo plazo para que en un lapso determinado se pueda llegar a concretar esa pavimentación. Si vos pensás, es la gran deuda. Porque además tiene otras 4.000 y pico, casi 5.000 de asfalto, de las cuales muchos, ese asfalto ya no sirve más y hay que cambiarlo también. Y por eso están los baches y los inconvenientes que se sienten y mucho, ¿no? Ese gran problema. Cuando llegó Gaya, la Intendencia dijo que Bahía Blanca tenía una crisis de infraestructura vial, hablando justamente de la situación de las calles de Bahía Blanca. Un problema no resuelto, pero que va más allá de una sola gestión. Esto viene de años y años que todavía no mejoraron. Este es el video que elaboró la Municipalidad. Es un video de la oficina de prensa de la Municipalidad en donde intentan reflejar los tres años de gestión. Me parece también lo que significa es un reposicionamiento de cara al 2019, que es un año electoral, un año decisivo para la gestión en la ciudad, en la provincia y en el país. Y por eso desde la Municipalidad intentan reflotar este concepto de gestión que muchas veces por el tema de la crisis, el tema de la falta de fondos, comienza a flaquear. Si hacemos un análisis de las obras que nosotros veíamos, vemos que 2016 arrancó con algunas inversiones importantes, que 2017 fue el año donde más inversiones se hicieron y ya 2018 se empezó a sentir la crisis. Habrá que ver cómo termina el año que viene y vamos a ver cuántas obras se terminan haciendo porque también lo siente la provincia, porque también va a haber un recorte de obra de la provincia. Y esas obras importantes que llegaron eran con fondos que venían de la provincia de Buenos Aires. Tres años de gestión, queda uno del Intendente Héctor Gay, aunque claro, en materia política habrá que ver. El Jefe Comunal dijo, si la Gobernadora quiere que yo siga, yo voy a presentarme otra vez.